Bienvenidos a nuestra tercera conferencia CI. Queremos recordar a todas las personas que nos escuchan que estamos transmitiendo simultáneamente desde Montreal en Facebook, Twitter y YouTube. También que les ofrecemos este espacio que ha sido diseñado para proporcionar información sobre los principales programas migratorios, así como compartir la experiencia de los tratamientos y el servicio con los agentes. El día de hoy nos acompañan el consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, Jesús Hernández. Y el agente internacional, Carlos Solórzano. Empiezo saludándote a ti, querido Jesús. ¿Cómo estás? Hola, Wendy. Buenas tardes. Y bueno, pues yo creo que quiero darte la bienvenida a ti también, porque finalmente yo creo que algunos de tus fans que te han visto en el programa Bienvenido a Canadá, también en las emisiones que tenemos de 6 Responde, que nos habías acompañado durante varios años, Wendy. Así es que bueno, bienvenida nuevamente, Wendy, en esta sesión de los seminarios. Bien, pues para todos nuestros seguidores, el día de hoy, pues vamos a ayudarles a explicar lo que es parte de los procesos migratorios y así también cómo es que nosotros podemos colaborarle para que usted tenga la información la más adecuada, la más certera. Gracias a la el apoyo del equipo que tenemos, como hoy nos acompaña don Carlos Solórzano, que es un agente quien trabaja bajo la licencia de un servidor. En la emisión, en la primera emisión, si alguien quiere ver, hay una explicación donde dice ¿Por qué necesito yo ser representado por un consultor reglamentado? Y bueno, pues ahí está la información como usted puede encontrarlo. Pero bueno, entonces, don Carlos, ¿Cómo está usted? ¿Gusten saludarlo? Buenas tardes, señor Hernández y Wendy, ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, gracias. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores del día de hoy. Soy agente internacional con más de 8 años de experiencia en este campo. He tenido el gusto de atender y la satisfacción de haber enviado muchas familias que ahora, hoy mismo, ya hacen su sueño posible en Canadá. Agradezco también la invitación del día de hoy y espero seguir sirviendo a quienes estén interesados en cambiar su calidad de vida y cumplir sus metas en Canadá. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ustedes pueden tener una pre-evaluación gratuita con el señor Carlos Solórzano llenando el formulario en la página de CI Canadá y escribiendo el código de descuento que tenemos ahí, que es el siguiente, SO220154, o simplemente escribiendo el nombre de la gente, en este caso Carlos Solórzano, en la descripción que aparece ahí. Les pedimos diligenciar el formulario en su totalidad. Además, queremos recordarles que solo aquellos que se inscriban el día de hoy y se suscriban a nuestro canal en YouTube y Facebook, nos hagan llegar sus preguntas. Así podrán participar en la rifa de una consulta gratuita con un especialista jurídico. Y bueno, sin más, vamos a desarrollar el tema. Bien, gracias, Wendy. El tema, el día de hoy vamos a hablar sobre el programa que es muy conocido por varias personas que deseen emigrar a Canadá, que es el Skid Worker. Esto significa, en cristiano, le llamamos trabajador calificado. El trabajador calificado es la persona, la familia que desea emigrar y tiene que tener una serie de criterios, una serie de puntos. Algunas provincias también tienen la posibilidad de escoger sus propios trabajadores. Algunas son autónomos, algunas son mezclados con un programa que se llama Express Entry. Entonces, este programa de trabajador calificado son aquellos que van a obtener la residencia permanente para que entren a Canadá y gocen de todas las prestaciones que Canadá les ofrece. Sobre todo, van a tener ya esas ventajas que las personas desean por la calidad de vida aquí en Canadá. Y bueno, pues entonces, estos puntos que se necesitan los vamos a explicar. Entonces, don Carlos, díganos, ¿cuáles son los principales factores que se consideran en este programa de trabajador calificado? Bueno, lo más importante son la edad, la profesión también, conocimiento del idioma inglés o francés, experiencia laboral. Si tienen familia en Canadá o hijos, eso también ayuda. El programa Skid Walker está constantemente en búsqueda de los profesionales académicos. Más que todo, trabajadores especializados con actabilidad a través de un nivel de un idioma exigido por dicho, para dicho propósito, ¿no? El programa se lo ayuda más que todo por medio de puntos. Así es, bueno, y estos puntos, ¿cuáles son los que las personas deben tener? ¿Cuáles serían los mínimos puntos, don Carlos? Bueno, el trabajador calificado federal, el cual debe cumplir con un mínimo 67 puntos. A través de este programa, los interesados lograrán aplicar al sistema Express Entry, el cual es un sistema de competencia mucho más exigente, obviamente, con la particularidad de que si se tiene el puntaje y se logra entrar a la bolsa y pueden lograr entrar a la bolsa de seleccionados. Una vez se es invitado, se obtiene la residencia en un promedio de un periodo de un año. Por ejemplo, la emisión celebrada el día 9 de abril se otorgó 3,264 invitaciones, con un mínimo de 464 puntos. Todas las aplicaciones deben estar bien presentadas según la lista de clasificación nacional de profesiones NOC. Daremos más detalles sobre este tema de Express Entry en el próximo jueves 16 de abril, señor Hernández. Jesús, ¿podrías explicarnos un poco la importancia de la clasificación nacional de profesiones en inglés conocida como NOC o National Occupational Classification? Bien, pues, este es un concepto que todas las personas que desean aplicar a Canadá y se va a evaluar su experiencia de trabajo o sus habilidades profesionales y también sus conocimientos de las formaciones académicas, pues, se van a tomar en cuenta en una clasificación. Ya lo dijo Wendy, es el National Occupational Classification, que le llamamos NOC o NOC, o en francés se le llama la Clasificación Nacional de Profesión, el CNOP. En esta clasificación lo único que estamos haciendo es que la experiencia que usted tiene y que podría desarrollar en Canadá se va a evaluar en cinco principales grupos. Estos grupos son de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, alguien que tiene una habilidad para poder dirigir una empresa y hace esas funciones de tomar decisiones, coordinar, decidir sobre la empresa, le llamamos que tiene una clasificación cero. Ahora, hay quienes las funciones son, por ejemplo, un médico, para ello necesita un título profesional de médico, un contador, tiene que tener un título de contador, y las funciones que hace de contador van a ser relacionadas a su profesión. Por decirlo así, un profesional sería Clasificación A. Y tenemos la Clasificación B, alguien que va a ser como un tecnólogo, alguien que ayuda directamente al profesional, o que hace una función específica profesional como tecnólogo. Esa es una clasificación B. Hay quienes, entonces, van a entrar a una clasificación C, en la cual solo necesitan una formación de base, como una vocacional o un técnico. Pues ellos podrán tener también una clasificación que se llama la C, o también alguien que no necesita ninguna formación, por ejemplo, alguien que se dedica a la limpieza, o alguna labor muy manual que un mesero, por ejemplo, es una clasificación D. Tengan en cuenta que para el gobierno federal, vamos a tener en cuenta, y van a considerar solamente las funciones que ustedes realicen en su país al nivel cero, A o B solamente. Si usted tiene alguna clasificación C o D en sus habilidades, eso no le va a contar como experiencia de trabajo. Solamente es un concepto legal que en algunas otras cápsulas, si usted verifica nuestra base de datos en YouTube, habrá como puntos de base y explicamos más la cuestión de la clasificación. Solamente un concepto que debes tener en cuenta. Y bueno, en relación al idioma, don Carlos, ¿qué examen es válido? Bueno, el requisito idiomático en inglés o francés se mira a través de exámenes oficiales, como en el caso, por ejemplo, en inglés, que es el examen IONS, International English Language Texting System, o el examen CELPIM. Y en el caso del francés, el examen TEF, que es lo que exigen en la provincia de habla francesa. ¿Qué otros factores ayudan a que califique y sea acelerado este proceso? Sí, solamente aclaramos que en cuestión de idiomas es exigente una prueba, como dice don Carlos, y no importa usted dónde aplique, se van a tomar en cuenta sus evaluaciones, no solamente en ciertas provincias, sino en todos lados en la provincia oficial. Claro que a lo mejor don Carlos se refería a que hay algo específico por cada provincia, ya lo veremos, que eso puede cambiar en los diferentes programas, que hablaremos brevemente más adelante. Y bien, los otros factores que van a acelerar el proceso, don Carlos, explíquenos, ¿qué otra cosa permite que aceleremos el proceso? Bueno, una de ellas, más que todo, que tenga una oferta laboral. Eso permite a las personas quizás acelerar más el proceso y ganar una buena cantidad de puntos, ¿no? Otros programas como es Keith Walker, relacionado con Express Entry, es que se comporta muy similar en relación a un puntaje y exigencias ya vistas. Son como, por ejemplo, programa de trabajador calificado de Manitoba, o programa de trabajador calificado de Saskas, ¿no? Esos existen programas similares, con características de requisitos humanos y profesionales, pero que no tienen tabla de puntos. Ejemplo, por ejemplo, el programa piloto de las provincias del Atlántico no tiene puntos, o proyecto de piloto de inmigración rural y del norte, no es válido por puntos, más que todo por una oferta laboral. En estos últimos, su característica principal es la relación con la provincia donde desea aplicar, como le dije antes, si es por empleo o por estudio o familia. Además, proponen a los aspirantes que cuenten con una solvencia económica para poder cubrir un periodo puntual de permanencia, que es un requisito importante, ¿no? Así es, don Carlos. En este caso, solamente comentaría que ya había que entrar en detalle cómo se maneja cada perfil, porque en algunos, finalmente, se combina con el Express Entry, que sí se necesita puntos, pero depende la aplicación. Por eso, no en todos los casos se va a aplicar igual, y es ahí donde nosotros entramos para poderle ayudar y asesorar en manera más detallada. Y bueno, existe otro programa muy popular en América Latina, que es el de Quebec. ¿Por qué es muy solicitado este programa de Quebec? El programa de la provincia de Quebec, que es un trabajador calificado, es popular, ya que el principal factor es que no todos los latinoamericanos tenemos un nivel inglés elevado intermedio en cuatro habilidades, comprender, hablar, leer y escribir. Entonces, mientras no tengamos esas habilidades en un IELTS, digamos, el máximo son nueve, y debe tener mínimo seis para comenzar a calificar. O sea que, como verá, la exigencia lingüística es elevada hacia un intermedio avanzado, casi más bien avanzado, en los cuatro habilidades. Entonces, algunas personas buscan otro programa que no sea tan exigente, porque aprender este nivel de comenzar de cero son una inversión mínima de tres, cuatro, hasta cinco años o más para lograr este tipo de nivel. Y algunos dicen, bueno, pues prefiero hacerlo algo más corto. Pues voy a estudiar francés, y en el francés se puede obtener un puntaje, pero solo va a necesitar las dos habilidades orales. Ya no va a tener que leer ni escribir, sino solamente comprenderlo. Y a los latinos, que nosotros tenemos la base y las mismas raíces, pues este tipo de lengua nos ayuda, porque el programa pueden obtenerlo las personas, en un aprendizaje, en menos de un año podrían lograrlo. Y bueno, pues para eso, don Carlos, denos más detalles en qué consiste el programa del Quebec. Bueno, este programa, más que todo, está dirigido para las familias que están interesadas en emigrar a la provincia del Quebec, lo cual, obviamente, la prioridad es el conocimiento del francés. Ahora, de la misma forma se evalúan todos los factores a través de puntos, en relación también a la edad, a la profesión, a la experiencia laboral. Además, cuentan con aspectos muy atractivos para las familias. Ejemplo, entregan puntos por hijos hasta un máximo de dos puntos, para un mínimo de 59 puntos, para las familias. Y para los casados y solteros son 50 puntos. Así mismo, en relación a las profesiones, se puede lograr más puntos. Por ejemplo, existe una lista de profesiones en demanda para esta provincia, como los ingenieros, administradores de empresas, cocineros, profesores, entre otros. Pero este programa es muy usado, más que todo por los latinos, debido a que es menos riguroso, ¿sí? Y que los demás programas, ¿no? De nominación provincial, como programas antes mencionados, ya que no exigen otra oferta laboral. Perdón, no exigen una oferta laboral. Oye, el nivel del idioma es más accesible, así como la edad. Para nosotros los latinos es más fácil entender el francés, porque tiene las mismas raíces de latín. Entonces, por eso llama mucho la atención, ¿no? Bueno, ¿y cómo una persona podría aplicar por el Quebec? Bien, existe en general una plataforma que varios ya la han aplicado, que se llama Arrima. En este caso, Arrima significa como juntar, conectar, es decir, la necesidad del mercado laboral de Quebec y los candidatos que pusieron su aplicación. Y como estas aplicaciones, pues, se hacen las invitaciones. Entonces, el día de hoy, muchas personas hacen su aplicación. Entonces, es una plataforma que es gratuita, que es accesible. Pues, entonces, hacen su aplicación. Pero no todas las personas conocen su puntaje, si es que piensan que porque están ahí ya los van a invitar. Algunos no tienen los conocimientos lingüísticos, las pruebas del idioma francés completas. Y al día de hoy, quizás solamente los que tienen una falta de trabajo son invitados. Ahora, con la situación que estamos viviendo dentro del coronavirus, pues, obvio que la situación laboral en todo el mundo está bajando. Quizás a lo mejor haya menos, menos, digamos, haya quizás menos posibilidad de empleo. Entonces, en algún lado sí decían más inmigrantes las empresas, pero por otro, el gobierno a lo mejor vamos a tener un poquito menor el número de personas que van a ser invitadas. Así es que esta es una oportunidad para las personas que pueden tener la posibilidad de poder aplicar. Recuerden que los puntajes mínimos que se pueden lograr son unas cuestiones de preliminares y más factores de que le llamamos adaptabilidad y un total. Para cuestión exacta, pues, ustedes pueden solicitar un servicio también de apoyo para que se les dé una cuestión general y una cuestión de explicación. Don Carlos, cuéntanos sobre la cuestión de esta cuestión de la RIMA y qué información nos puede dar. Bueno, hay que tener en cuenta, señor Hernández, que hay muchas personas que han aplicado en la plataforma RIMA porque, pues, es un sistema gratuito, ¿no? Pero no conocen ni sus puntos ni qué es lo que hará. Eso sí es muy importante, dar una buena estrategia. Un servidor puede hacer una prueba para tener en los finales sin poderles dar consejos porque eso le corresponde a Hernández o a los especialistas que les podrán dar consejos y establecer una estrategia. El costo, o pueden hacerlo directamente, ¿no? Un costo de 300 dólares para solicitar una cita y que lo orienten. Pero incluso ustedes pueden ahorrar este dinero al tomar nuestros servicios a través de una oferta especial, lo cual se les va a informar a quienes tomen la prevaluación, ¿no? Y bueno, con esto me encantaría recordarles a todos nuestros televidentes que el día de hoy estamos sorteando una de estas citas con un especialista jurídico totalmente gratis. Si usted desea ganar, entonces suscríbase a nuestro canal de YouTube y también síganos en Facebook y en Twitter y próximamente en Instagram. Así que haga clic, dele like, comparta con todos sus amigos en sus redes y comente. Y bueno, continuando con este tema tan importante, don Carlos, ¿cuáles son las principales preguntas que hacen las familias que desean aplicar? Bueno, más que todo los beneficios, ¿no? Que puede tener un residente. Y yo les explico que tienen acceso a una serie de ayudas y beneficios como los tienen los canadienses. Ejemplo, la salud gratuita, educación gratuita o subsidiarse en una provincia. Auxilios económicos por desempleo y para los hijos, para los hijos o los ingresos promedios, también, o sea, tienen una ayuda financiera. Pero también me preguntan sobre el costo de vida. Yo les respondo que casi no hay inflación, que el poder exquisitivo es muy fuerte. Hay una gran demanda de empleo. Según el oficio, hay personas que ganan de 2 mil dólares en adelante o más, que le darán la sopidencia económica suficiente para vivir y comprar inclusive su casa. O sea que es mucho más fácil tener una gran capacidad de ahorro y una gran capacidad de inversión. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Usted nos ha ayudado a dar algunos conceptos, algunas ideas sobre la experiencia que usted ha tenido durante ocho años acompañando a las personas. Les queremos recordar que cuando usted va a una empresa que le asesore, que le diga una información, usted va a mover cielo, mar y tierra por lograrlo. O usted se orienta en una aventura de idioma, o se orienta en la cuestión de inversión para un estudio. Pero tenga cuidado porque todas las personas que lo asesoran no tienen uno la experiencia y a lo mejor tiene solamente el interés de venderle un programa educativo o simplemente de asesorarle y cobrarle o venderle un curso de idioma, que es lo que sucede comúnmente. Y tenga cuidado, ¿por qué? Porque no siempre significa que al final será feliz. Por eso, antes de dar un paso, antes de decidir por dónde me voy, consulte, infórmese. El primer lugar de información es el gobierno canadiense. Ahí está toda la información en la página web donde indica qué tiene usted que hacer. Y también va a indicarle los links que usted puede ver de los diferentes programas que hay. Obvio que entonces, como dicen en Colombia, se comienza a enredar la pita porque entonces comienza a hacer mucha información y al final de la historia, el gobierno nunca puede dar un consejo. Solo da orientaciones y aplica la ley. Por eso estamos nosotros para darles consejos y el gobierno permite que lo podamos hacer. Y bueno, muy interesante este tema. Gracias a Jesús y a Carlos, quienes nos compartieron esta información tan valiosa para nuestros suscriptores el día de hoy. Si ustedes desean ampliar esta información o consultar otra, recuerden que estar suscritos a nuestro canal YouTube les va a brindar toda esta información. Tienen que activar la campanita que está ahí para que les llegue la información inmediatamente de cuando un nuevo video está ahí. Así que ahí pueden buscar el contenido especializado. Y bueno, Wendy, cuéntanos cuál va a ser nuestro próximo tema. Bueno, el próximo jueves 16 de abril hablaremos sobre el tema Express Entry. No se lo pierde. Recuerde, 6 p.m., hora del este. El contenido de este video no constituye una opinión jurídica. Es importante recordarles que cada caso debe tener un tratamiento personalizado para evaluar su propio escenario. Quiero darle las gracias a Carlos Solórzano. Muchísimas gracias, Carlos. No, a usted, Wendy. Gracias por su apoyo. Y muchas gracias, Jesús. Gracias, Wendy. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Y gracias a ustedes por seguirnos el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Que tengan buen día.